Salieron de Mazatlán en una troca perrona Le iban a partir su madre a los narcos de Arizona Era un ajuste de cuentas al estilo Sinaloa Tengo el que la manejaba Estos se creen muy macizos Nomás llegando a tu son ¡Oh, Ronca! Nomás cumplió su trabajo Se dijo muy complacido Al jefe no se le gana Porque también es bandido Pero no se come a perro Dice un refrán conocido Aquella troca perrona Estamos...